Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Quieren controlarlo todo. Daniel Ortega y Rosario Murillo reflejan su voracidad cada vez más. Que nada se quede fuera de su radar. Han lanzado una iniciativa de ley para controlar las telecomunicaciones, pero también han impuesto control sobre las productoras de conciertos y espectáculos. Es que todo es todo. No desperdician ningún día para extender su afán acaparador. Bajo el argumento de que la Ley 200, o Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, está obsoleta, el régimen mandó a la Asamblea Nacional, que ya es una agencia que opera al tronar de sus dedos, una iniciativa legislativa denominada Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, con la que agudizan el control y fiscalización sobre empresas telefónicas, cableras, radiodifusoras y canales de televisión. En los últimos 20 años, el sector de las telecomunicaciones ha evolucionado sustancialmente, tanto a nivel nacional como internacional. La ley que actualmente rige a las telecomunicaciones fue aprobada en 1995, es decir, que se acerca a las tres décadas de su existencia. Y con esa sombra, el régimen sandinista va por una modificación que legaliza el espionaje y vigilancia sobre los usuarios de Internet. El artículo 109 deja en manos de Telcor la posibilidad de pedirle cualquier información estadística y georreferenciada de sus usuarios a los proveedores. Pero eso no es todo. Esa información, le aclaran, deberá ser detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable. Nada de lo que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos pida se le podrá negar. Si lo hacen, se violaría la ley y eso conllevaría sanciones. La aprobación y promulgación de la presente iniciativa de ley constituirá un sólido sustento legal indispensable para garantizar la estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica. Los operadores de estos servicios públicos estarán obligados a permitir al personal de Telcor inspecciones en sus instalaciones y, si se les demanda, tendrán que proporcionar la información financiera, contable, comercial y registros electrónicos de su empresa. Si alguna empresa comete la osadía de resistirse a entregar la documentación, Telcor podría auxiliarse de la policía para obligarlos a cumplir las órdenes del ente estatal. La tiranía no dejará títere con cabeza en ningún área y también se propone controlar hasta las presentaciones artísticas. Nada puede salirse de sus manos. Por eso, usando al resucitado Ministerio del Interior, obligará a los productores artísticos a inscribirse en un registro que garantice que ninguna actividad que promuevan esté contaminada o intervengan con asuntos políticos o proselitismo. El MINT queda facultado para ejercer esa labor tras la publicación en la Gaceta del Acuerdo Ministerial de la Normativa para la Regulación de Productores, Promotores y Organizadores de Actividades, Eventos o Espectáculos Públicos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Dictadura de Nicaragua controlará las telecomunicaciones y los espectáculos artísticos. Marlin Balmaceda consultó con abogados y opositores. Coinciden que el afán de los Ortega Murillo no tiene límites y que nada los hará descansar hasta que, al menos en el papel, sientan que tienen todo bajo sus ojos. Someto a consideración de la Asamblea Nacional de Nicaragua la presente iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes. Una nueva ley que regirá a las telecomunicaciones prepara la dictadura nicaragüense. Una vez su aplanadora en la Asamblea Nacional la apruebe, tendrá en sus manos un nuevo instrumento para normar, regular, planificar, supervisar y fiscalizar a ese sector. Telcor, la entidad que desde 2018 ha ejecutado acciones represivas contra medios de comunicación y la prensa independiente, será la designada para controlar ahora con más colmillos a la industria de las telecomunicaciones. El ente gubernamental establecerá medidas de restricción o prohibiciones a la internación de determinados equipos de telecomunicaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional o los intereses de la República de Nicaragua. También se arrogará la facultad de obligar a los operadores de telecomunicaciones a proveer información de sus clientes y a realizar supervisiones en los establecimientos desde donde trabajan esas empresas. En las últimas décadas, las telecomunicaciones ha cobrado vital importancia en todas las actividades económicas y sociales de los países. Pero como parte del combo del inicio de semana, la dictadura orteguista a través del Ministerio de Interior dictó una normativa con la que el MINT tendrá la potestad de autorizar, controlar y vigilar cualquier actividad, evento o espectáculo artístico público que se vaya a realizar en Nicaragua. Tanto las telecomunicaciones como los shows deberán estar controlados por el Estado, una señal de que cada vez quieren ampliar su radar de mando y control, dice el abogado Héctor Mayrena. Esta nueva ley general de telecomunicaciones y el decreto que va a controlar a las organizaciones que montan espectáculos artísticos son parte del atornillamiento que está haciendo la dictadura legislando para establecer un mayor control sobre la sociedad nicaragüense ahora en estos aspectos. Esto, en mi opinión, es parte de un atrincheramiento que está haciendo la dictadura terminando de cerrar ahora por ley espacios que es en la lógica del control total de la sociedad nicaragüense. Dani Ramírez Ayer, director ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, resalta que la propuesta de nueva ley de telecomunicaciones consolidará el Estado policial y la vulnerabilidad de la protección de los nicaragüenses, ya que el establecer control sobre los proveedores de servicios, su información personal y uso de la tecnología estará en manos del régimen. Todas estas regulaciones en el ámbito de las telecomunicaciones siguen en la misma línea de consumación del Estado policial. Un Estado policial no solo se conforma con la vigilancia física de las personas que perciben como opositoras y quienes lo son. No se conforma con la vigilancia y el espionaje. En regímenes del pasado, en regímenes dictatoriales, esto ya ha sucedido. Entonces, esta es una prueba, por así decirlo, natural del tipo de régimen al que está sometido el pueblo nicaragüense, al que lo tienen sometido el pueblo nicaragüense. Detrás de esta ley general de telecomunicaciones, lo que hay es que el Estado va a controlar la información de los nicaragüenses. El hecho de que las operadoras tengan que dar información es un acto inconstitucional porque el texto supremo establece que todas las comunicaciones entre de los particulares, perdón, están protegidas y son inviolables. Este aspecto es inconstitucional y sigue en la línea de las graves violaciones de derechos humanos. Por otro lado está la ley de protección de datos personales, que se la están pasando por encima. Con la normativa de telecomunicaciones, advierten, los Ortega Murillo pretenden hacer prevalecer lo público sobre el ámbito privado, violando las leyes que protegen a esas empresas y a los usuarios. Hay algunos aspectos importantes que señalar. Lo primero es que da la potestad al regulador, esto es Telcor, para que pueda conocer el consumo de los usuarios. Eso evidentemente es una intromisión en el ámbito privado de los ciudadanos nicaragüenses y que sin duda va a ser utilizado para conocer el consumo de medios de comunicación, internet o televisión por cable que los nicaragüenses hacen. Y eso tiene, está claro, el propósito de perfilar a esos ciudadanos nicaragüenses con un fin persecutorio, un fin represivo. El hecho de que Telcor visite las instalaciones de operadores de servicios públicos, claramente la finalidad va a ser en algún momento confiscar a estos operadores. Confiscar, así como en otro ámbito lo hizo el CENEA y el CNU haciendo supuestas visitas a universidades sin que hubiera un proceso previo. Así lo va a hacer también con las telecomunicaciones, porque hay una paranoia en las máximas autoridades del estado que necesitan tener todo bajo control, pero todos los aspectos bajo control. Y Telcor desde 2018 ha representado también un mecanismo, parte del mecanismo de represión. Recordemos que Telcor, el primer día de la violencia, mandó a que sacaran a ciertos medios de comunicación que estaban transmitiendo las violaciones de derechos humanos. Ha sido Telcor el que ha perpetrado la confiscación de medios de comunicación. La legislación de telecomunicaciones establece la obligación de acceso y uso compartido de instalaciones esenciales. Con esto, los operadores y proveedores tendrán como ley permitir el acceso y uso compartido de su infraestructura física, redes, elementos de redes, recursos y o servicios asociados con las nuevas empresas que se instalen bajo la protección de Ortega. Las empresas chinas, por ejemplo, podrían aprovecharse de esas ventajas por encima de las empresas como Claro y Tigo, que ya tienen una infraestructura millonaria en el país. Al volver, Telcor avisa que continuará en su papel de censor. En sus manos seguirá la potestad de dar o quitar concesiones a medios de comunicación. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En el año 1995, con la promulgación de la Ley Número 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, el Estado de Nicaragua inició el primer paso del proceso de privatización. El Instituto de Telecomunicaciones y Correos reafirma que su papel de censor continúa. Lo otro que llama la atención es que también dice que van a dar nuevas concesiones o renovar concesiones. Esto va a permitir a la dictadura seguramente cancelar, por ejemplo, licencias de radiodifusión a las emisoras con las que la dictadura no se siente cómoda. Y esto es más preocupante todavía por cuanto a que el Correos, bien lo sabemos, ha sido uno de los brazos represivos de la dictadura en materia de comunicaciones. De nuevo, la dictadura está actuando de manera totalitaria también en el sentido de hacer uso de las diferentes instituciones del Estado para vigilar, para acechar, para reprimir a los nicaragüenses. La dinámica persigue un control absoluto, un comportamiento típico de las dictaduras. Bajo esa línea se vigilará hasta las autorizaciones para los conciertos y presentaciones de artistas. ¡Que me caliente el tiro! El MIN actualizará el registro de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos y espectáculos artísticos públicos. La normativa la disimula como una alternativa para garantizar la seguridad ciudadana del Estado y el orden interno en el territorio nacional. Casi todo lo que ha sucedido en Nicaragua, el objeto ha sido derrotar y derribar la libertad de expresión de los nicaragüenses por cualquier medio. Y ahora, al introducirse en el ámbito privado de las comunicaciones de los nicaragüenses, yo pienso que esto va a producir mayor terror dentro de los nicaragüenses, mayor terror. El MIN autorizará la realización de cualquier actividad, evento o espectáculo público. El incumplimiento de esas normativas motivará sanciones. Sin su visto bueno, nadie podrá presentarse en el país. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.